Hay distintos actores a nivel social, los cuales van teniendo su mirada desde determinada perspectiva de acuerdo a la realidad que va viviendo. Es decir, trajimos diferentes actores, los cuales van trabajando ya en el tema hace mucho tiempo, con mucha experiencia, el cual nos puede brindar una mirada bastante enriquecedora. ¿Cómo surge esta iniciativa de realizar la acción? Como bien sabe Omar, Jujuy se constituyó en pionera a través de la ley Provincial Nº 6088, la cual crea la Sociedad del Estado Cannabis Abatara, la cual tiene por objeto la producción y cultivo de cannabis con el uso medicinal, con respecto al aceite medicinal, por lo cual, viendo todo como venía en la mano y viendo que es un tema muy en boga, decidimos desde nuestro espacio juvenil, la Sabatini, llamar a distintos oradores a nivel nacional, gente de peso. Por ejemplo, tenemos a Pablo Pérez, que es de la Fundación Mama Cultiva, a Sebastián Basalo, que es el director de la revista THC, que tiene una tirada por toda Latinoamérica. Trajimos a un médico especialista a cargo del Programa Nacional de Cannabis Medicinal, Marcelo Morante. Es decir, tratamos de buscar una mirada bastante enriquecedora, que va a ver que hay distintos temas, a fin de que Jujuy, además de la ley provincial que ya va a empezar a regir y todo lo que viene, tenga una mirada con respecto a todos los temas que van sucediendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!